Unidos somos más los que queremos que el desarrollo regrese a Agua de Dios, Cundinamarca. Es por esto que te vamos a enseñar cómo votar bien por Diego Alejandro Mesa Vaquero en el tarjetón. Debes ubicar en la parte superior central el rostro, nombre y logos de nuestro candidato Diego Alejandro Mesa Vaquero y trazar una X sin salirte del cuadro. Vota bien, somos más las personas que apoyaremos este 27 de octubre a Diego Alejandro Mesa Vaquero para la Alcaldía de Agua de Dios, Cundinamarca.